El cirujano, el doctor, la medicina, la medicina, la medicina, la medicina, la medicina, la medicina. La medicina es una cirugía por la técnica de la paroscopía que es mínimamente invasiva para que el paciente tenga una mejor recuperación. La empresa anestesiológica, igual, de última generación, tiene todos los posicionamientos que permiten a los cirujanos poder abordar al paciente en la mejor calidad, en beneficio de los pacientes. Le dicen un posicionamiento adecuado, específico, que esta camilla nos brinda. O sea que es móvil. Es móvil. Tenemos un equipo de anestesia, esta es la máquina de anestesia, es una máquina Drager, Perseus, de última generación. Esta máquina nos permite brindar todas las condiciones para que el cirujano pueda operar, se mantenga el paciente estable. La monitorización es una monitorización completa, no solamente de funciones vitales, sino también avanzadas. Se monitoriza lo que es el campo cerebral, monitoriza la presión, tanto invasiva y no invasiva. Rodrina, soporte para pacientes adultos, pediátricos, neonatal. Entonces es una máquina muy, muy adecuada, muy moderna. Con monitoro completo. Con monitoro completo. Para adultos, niños y neonatos. No necesitamos otro tipo. Exacto. Esto recién se está instalando, recién estamos inaugurando. Esto lo que tenemos que hacer es poner al servicio de la población. Es por los convenios también, nosotros también vamos a aportar con Minsa. Y ellos también, en los lugares lejanos, nos tienen que apoyar con la población. Este equipamiento se ha venido a oración. Sí, es totalmente nuevo. Nos ha sienta la oración. Sí, todo el equipo se va a funcionar. Todo. Adelante, por favor. Adelante. ¿Cuál es la posición para, por ejemplo, para los dibujos de la gente? Es reducir las trechas. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias Chota, señor ministro de defensa, señor viceministro, señor alcalde provincial de Chota, señor prefecto, distinguidos congresistas, señor doctor Fonseca, señor presidente ejecutivo de salud, estimados hermanos y hermanas de Chota, ante todo como campesino un abrazo enorme al Perú, a todos los campesinos y a los chotanos, para mí es una alegría inmensa volver a nuestra tierra y cuando nos trasladábamos de puña, de retorno habíamos, cuando ganábamos las elecciones, viajaba juntamente con un campesino, con un hermano y me decía, cuando vuelvas a tu Chota y cuando vuelvas a tu tierra tienes que venir con algo para tu tierra y no es porque la tenga que traer algo, sino que es nuestra tierra, como cualquier parte del país, como derecho le asiste en el marco de la salud. Y desde aquí, no solamente saludar al campesinado, a los obreros, sino también es responsabilidad del Estado, responsabilidad del gobierno, juntamente con nuestras autoridades locales, locales, regionales y el gobierno central, asumir de cara a esta emergencia agraria. No podemos dejar de hablar los 365 días del año de este hombre campesino, del que pone la olla al país, del que le para la olla a la familia peruana, del que pone lo manteles a todo, a todos los tratos sociales. Queridos compatriotas, queridos hermanos, para mí es un gran reto estar frente a la administración del Perú, pero debo decirlo desde acá, desde la cuna de las rondas campesinas del Perú, que siempre estoy dispuesto y me estaré poniendo a disposición de las rondas campesinas del país, si a ustedes y al pueblo peruano le consta que he robado un centavo al pueblo peruano. Este pueblo me he elegido para trabajar, no para ser uno más y hacer creer al Perú y ponernos el cliché de corruptos. Y por eso debo decirles que no solamente venir en un espacio para dar oportunidad en el marco de la salud al pueblo de Chota y cortar una cinta, sino decirles que los centavos que se destinan a cada entidad, a cada pueblo, se destinen y se hagan, y se destinen, perdón, la redundancia, se destinen, el cien por ciento del presupuesto y se hagan las cosas con transparencia. Queridos compatriotas, queridos paisanos, como lo decía nuestro alcalde provincial, antes de la pandemia hemos encontrado muchas. Y es que la pandemia nos ha demostrado la precariedad del sistema de salud en el país. Producto de ello, hoy tenemos a los trabajadores de salud clamando una posibilidad de darle una estabilidad laboral, clamando a los médicos, clamando al personal obstetriz, clamando a los enfermeros, y clamando a todo el personal para atender a nuestra población. Señor director ejecutivo de salud, queda en esta área no solamente abrir las puertas a la población, sino que entendemos que hay que hacerla bien. Y de acá invoco para que inmediatamente se concrete este convenio con el MINSA, porque los enfermos que también están en otro espacio, deben ser atendidos en estos lugares, porque la salud es un derecho constitucional del pueblo peruano. Si bien es cierto, la pandemia nos ha llevado a más de 230 mil compatriotas, estamos seguros y no descartamos que puedan venir otras pandemias. Pero desde Chota quiero saludar al pueblo peruano, que hemos asumido con responsabilidad este plan de emergencia de vacunar al pueblo peruano. Y ahí saludo, y desde Chota, mi reconocimiento a todos los médicos del Perú, a todo el personal de salud del pueblo peruano que han estado en la primera fila, salvando la vida del pueblo peruano. Haciendo este esfuerzo, nosotros como gobierno, para garantizar la vida del pueblo peruano, no hemos dudado, ni siquiera un instante para destinar el presupuesto a este sector, miles de millones de soles para que nuestro pueblo esté vacunado. Pasada esa etapa, hemos visto que nuestros niños, y más aún como maestros, no podíamos permitir que nuestros hijos pasen ya más de dos años fuera del contacto de sus maestros, fuera de las aulas. Y ahí hemos determinado, sin ningún tapujo, la presencialidad educativa. Y desde acá de Chota, donde también es cuna de hombres y mujeres maestras y maestros luchadores, quiero saludar al magisterio de todo el pueblo peruano que nos hemos puesto de pie para la presencialidad y del servicio educativo a nivel nacional. Queridos compatriotas, debo decirles que es innegable la dura realidad del sistema de salud durante muchos años de vida y ha venido soportando el pueblo peruano. Tanto en los hospitales, como también en el seguro, pero también estamos haciendo nosotros, como un gobierno del pueblo, el mayor de los esfuerzos para que también, y estos esfuerzos que son más que necesarios, tenemos que hacerlo juntamente con los alcaldes, juntamente con el gobierno regional. Y desde acá, saludo a los congresistas de Cajamarca, a los congresistas del Perú, para que de una vez por todas, dejemos de lado este enfrentamiento inútil que nos hace mucho daño al país y empecemos a trabajar, porque el Perú es un país emergente. El Perú necesita respuestas concretas. El Perú necesita que sus autoridades, que son elegidas abiertamente, pongamos la agenda del país, y saludo a los congresistas que vienen del interior del país, que vienen de provincias, que vienen de regiones, y que a veces, también como provinciano, me siento también identificado con ellos, porque muchas veces hay algunos individuos que cuidan su curula allá y miran otra cosa. Pero saludo, porque también es necesario, invoco a los congresistas de Cajamarca y a los congresistas del país, que de una vez por todas pongan a la mesa de debate estos 33 proyectos de ley que hemos presentado desde el Ejecutivo para dar urgente atención al pueblo peruano. Una de ellas, y la que hicimos de inmediato, es la masificación del gas peruano para todos los peruanos, porque es necesario que nuestras familias, hoy más que nunca en esta emergencia, tenemos que dar respuestas concretas. Y la otra, es ver sobre este tema de salud, ha subido el pan, ha subido el pollo, ha subido los artículos de primera necesidad, pero también ha subido el precio de los minerales, y eso es necesario también que el Congreso de la República vea de qué manera tenemos que alinearnos, porque también acá, cuando llueve, tenemos que mojarnos todos. Y eso de quién le he recogido, le he recogido de hombres que tienen capacidad y que vienen trabajando como los alcaldes de la Macro Norte. Y mi respeto y mi saludo a quienes nos acompañan el día de hoy, el alcalde de Tumbes, el alcalde de Trujillo, de Figura, el alcalde de Chiclayo y nuestro gobernador regional de Lambayeque. Hombres que abrazan la causa del norte, pero también pensando en el país, y estoy seguro que de acá hagamos las cosas con transparencia. Queridos compatriotas, el día de hoy también debo decirles que al margen de hacer una entrega que le corresponde por derecho a este pueblo peruano, por derecho a Chota, este nosocomio, este hospital bicentenario y que lleva un nombre de una persona notable, don Gilberto Villena Robas, que también fue uno de nuestros médicos que nos atendía cuando llegábamos desde acá de Chota buscando una atención médica. Y por eso debo decirlas también de que este servicio debe estar no solamente a los asegurados, e invoco al personal para que estemos atentos y demos la atención que corresponde a los asegurados y al pueblo chotano y a las demás familias que vienen de las provincias aledañas. Un nosocomio, un hospital que debe estar abierto hacia el pueblo. Pero más allá de este clamor, debo decirles también de que hemos dispuesto que nuestro Ministerio de Transportes, con nuestro Ministerio de Defensa, a la cual la exhorto públicamente, usted como chotano, tiene usted que hacer realidad el encargo que le hemos hecho en Palacio de Gobierno para trabajar de cara con nuestro equipo que tiene las Fuerzas Armadas. Nuestras Fuerzas Armadas, aparte de ser un baluarte del Perú, tiene también un aporte importante para contribuir en el desarrollo del pueblo peruano. Muchas veces nos han dicho que el crecimiento del pueblo peruano está por buen momento. Y hoy, como gobierno, 200 años que hemos encontrado carteles pidiendo agua, desagüe, un puente, un hospital, un colegio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es equilibrar el desarrollo, perdón, el crecimiento con el desarrollo. Y eso significa que lo tenemos que hacer en conjunto a través de estos convenios. Estamos construyendo 1,082 puentes en esta primera etapa para distribuir y unir estos pueblos que han estado por décadas abandonados y aislados. También, de igual manera, a través del equipo de ingeniería del Ejército, estamos disponiendo que para el país y una de ellas para los pueblos como nuestro pueblo de Chota, se desplace este equipo de ingeniería y los batallones para tener que trabajar en la apertura de trochas carrozables a los centros poblados, de igual manera, en el afirmado de las carreteras, en la instalación de los puentes y arreglar las instituciones del Estado. Queridos compatriotas, además, también, hemos, nos hemos puesto en sintonía con el clamor de nuestro pueblo, con nuestro pueblo de Chota. Y por eso, el día de hoy, debo decirles también, de que es muy necesario y es urgente cumplir con este sueño del pueblo chotano para hacer realidad y muy necesaria el tema del aeropuerto para nuestra provincia de Chota. Y por eso, hacer realidad significa que las evaluaciones técnicas previas a que este equipo que se ha desplazado y dejamos en manos, señor alcalde provincial, de todas las facilidades para que se permita, de una vez por todas, hacer todo el estudio necesario y desplegar que nosotros ya hemos comprometido al ministro de Economía para que, de una vez por todas, rasgue la olla para darle a Chota lo que se merece. Queridos compatriotas, no me queda otra cosa más que decirles de que desde acá, así como nos hemos desplazado por diferentes regiones del país. Acabamos de llevar a cabo el décimo séptimo consejo de ministro descentralizado en la región de Arequipa, donde trasladamos a las autoridades a tener el contacto directo con la población. Todos los ministros en contacto con la población, con los alcaldes, con los dirigentes, con las organizaciones populares y los pueblos, para que digan y para que constaten si nosotros como gobierno estamos atendiendo a las gran necesidades. Sin embargo, han habido algunas voces disonantes que no les ha parecido bien trasladar el Estado, salir de las cuatro paredes y visitar el interior del país. No nos van a doblegar, porque esa es nuestra forma de trabajar. Y desde acá debo anunciar de que Cajamarca en los próximos días vamos a agendar el consejo de ministro descentralizado e invoco a las autoridades y a las organizaciones y a los alcaldes y a nuestros congresistas estar sentados, que nos vamos a poner de acuerdo en qué provincia la vamos a hacer o si la vamos a hacer en nuestra sede regional, para trasladar a todos los ministros y hacer algunos anuncios a las 13 provincias y especialmente a nuestra región de Cajamarca. Por lo otro, anuncio también de que así como hacemos este trabajo y en ese marco de la emergencia sanitaria, también hemos declarado en emergencia del agro nacional. no podíamos nosotros sino más bien ponernos al frente de este espacio de los hermanos agricultores que acaba de llegar ya este primer lote de fertilizantes para nuestros agricultores y que también desde un inicio habíamos dispuesto para que el recurso del pueblo peruano, como es el guano de isla, salga de alguna u otra forma para mitigar en parte el problema de los fertilizantes. Lo que son los recursos del pueblo peruano tiene que ser para el peor. y en ese sentido también estamos dispuestos a implementar que en el norte del país, como lo decía nuestro alcalde de Piura y las autoridades de Piura, ¿por qué no activar que significa instalar la planta de fertilizantes propios para el Perú y que eso tiene que ser así como recuperamos los recursos del pueblo peruano para que igual también como el gal de camisea para todos los peruanos. Queridos compatriotas, hay mucho por hacer en este país, Perú como maestro y como rondero y como campesino debo darles el último informe. Nosotros hemos encontrado el gran problema de infraestructura educativa. Tenemos que para recuperar nosotros los colegios que están en malas condiciones a nivel nacional, el gobierno peruano tiene que ser una inversión de 111 mil millones de soles para tener una infraestructura moderna como lo exige la población. Y por eso, eso tiene que ser una preocupación no en el papel, sino también y exhorto a los alcaldes, a los gobiernos regionales que nos pongamos la camiseta de la educación peruana y estoy seguro que el Congreso de la República lo va a hacer. ¡Viva Chota! ¡Viva el Perú! Muchas gracias. Muchas gracias. Para mí es sumamente honroso volver a nuestra tierra y desde acá, a través de ustedes, a través de los medios de comunicación, debo mencionar al pueblo peruano de que como campesino, como obrero, nuestra prioridad es garantizar el alimento y los frejoles para el pueblo peruano. La seguridad alimentaria, ningún gobierno, ninguna autoridad debe menospreciar o en todo caso debe menoscabar. Es por eso que el día de hoy, en el día del campesino, el día del obrero, el día, yo lo digo el chacrero, porque venimos de esa cantera, estamos inyectando un presupuesto preponderante y exhorto desde acá a nuestro ministro de Desarrollo Agrario y Riego para que a la brevedad posible convoque a los gobiernos regionales, a los alcaldes a nivel nacional y a las autoridades para ponernos en contacto con la PCM y también con nuestros, con cada uno de nuestros ministros, porque no solamente se trata del sector, sino también de todos los ministros con la finalidad de garantizar los fertilizantes para la chacra. Asimismo, debo decirles de que estando acá en la provincia de Chota, bueno, lo que tenemos que lamentar otra vez más, una moción de censura a nuestro ministro del Interior. Estamos seguros que nuestro ministro va a responder las preguntas que crean conveniente hacerlo, pero sí nos preocupa de sobremanera porque ya habíamos tenido un plan, juntamente con el ministro de Defensa, cómo responder a partir de la próxima semana a este gran problema que tenemos en cuanto a la inseguridad ciudadana, no solamente en Lima, sino también en todas las regiones del país y especialmente esa es la presencia también y la visita que el día de hoy nos acompañan algunos alcaldes de la parte norte del país, como el caso de Piura, el caso de Trujillo, el caso de Chiclayo, el caso de Tumbes. Y por eso espero de que el Congreso de la República esté a la altura de las exigencias que estamos planteando nosotros como ejecutivo para atender esta gran necesidad. Y por lo otro, para concluir, debo decirles de que es para nosotros una prioridad convocar también, como siempre lo hacemos al Congreso de la República, para que de una vez por todas prioricemos de esos más de 30 proyectos de ley que hemos ingresado ya al Congreso, prioricemos cuáles son los más emergentes para ahora. Se vienen algunas movilizaciones en el país. El día de ayer, en la región de Lambayeque, específicamente en Chiclayo, recibimos nosotros una petición por parte del movimiento obrero, campesino. Yo les decía que esa no es la forma de atender las necesidades, sino más bien sentándonos a conversar. Yo quisiera que el Congreso de la República, la semana pasada, el campesinado hicieron llegar un proyecto de ley para ver el tema de la emergencia en el marco de la reforma agraria. Necesitamos herramientas, necesitamos inyectar un presupuesto para nuestros hermanos agricultores, que esta campaña de sembríos tenemos que garantizarla, mirando como gobierno, como ejecutivo y como parlamento y el resto también de instituciones, porque primero es el estómago, primero es la salud y la alimentación del pueblo peruano. Yo quisiera saludar a Chota en este momento, entregándoles no solamente este nosocomio, que es muy valioso y esperamos que no solamente sea para los asegurados, sino también para todos y cada uno de los pacientes a nivel nacional. Un abrazo para Chota y todo el país.